Música 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 Y si vayas en mi cuerpo monstruoso de luz Música No lo puedo que paso, siempre jodí un amor Yo, 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 yo Se me fue con un grado y a la espina que a la salida Acompañamos a los relámpagos de allá ¡Abreguita! ¡Fuelta! ¡Vaya Charrito de Sevilla! ¡Aguantando, luchando! ¡Vamos al aire! ¡Aquí está muy igual! ¡Se va a Charrito de Sevilla! ¡Aquí está muy bueno! ¡Aquí está muy bueno! ¡Aquí está muy bueno! ¡Vaya Charrito de Sevilla, papá! ¡Vaya Charrito de Sevilla, papá! ¡C cousinulín de Sevilla! ¡Vaya Charrito de Sevilla! ¡Echa la rich oh! Desde el Pedregal, Michoacán, el amigo Quique Solonzano, dueño y propietario en los toros, relámpagos, vengase mi hermano vengase mi compa Quique vengase, acento el ruedo regálenme de fuerte ese aplauso el amigo Quique Solózano respetado en el ámbito caripellero por su toral espectacular buenas tardes y toda la suerte mi compa Quique, vengase mi amigo Yoni mire, no va a churar mi hermano vengase vengase Cristalito de Sevina comandando la palomilla y palabras ¿dónde está mi hermano? lo vamos así quedó mis hermanos en el primer casillero primera se pone puertas, lo llaman código roto, Yoni de Sevina vengase mi hermano el siguiente casillero lo llaman en botas blancas Llaverito de Sevina en el siguiente casillero dicen que no hay quien tomado lo llaman fiesta mexicana fresa de Sevina cachorro de Sevina viene para probar suerte en esta tarde vengase mi hermano el siguiente casillero siguiente turno lo llaman el capuchino Cristalito de Sevina vengase mi hermano vengase mi hermano siguiente casillero siguiente casillero lo llaman en caliván así lo presentan Llámpagos y viene Chicuco de San Juan vengase mi hermano casito vengase mi hermano una persona que dijo voy a regalar un faripeo porque aquí es mi tierra aquí es donde yo regálenme fuerte el aplauso al amigo Emiliano nuevamente vamos a brindar un fuerte aplauso al Santo Patrón Santo Santiago Apóstol así cerramos con broche de oro regálenme fuerte ese aplauso y una diana muchachos una diana al Santo Patrón Santo Santiago Apóstol desde este gran jaripeo no te pedimos favores especiales solamente te pedimos valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde les gamos la vida esta vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos queremos pedirte humildemente que llegado el último e inevitable gran jaripeo para nosotros cuando nuestras piernas con todo y escuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten el chicoteo de último reparo y tú Señor nos llames allá contigo donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros y nos digas dale fuerza fuera a campas no hay con los cabezales mis valientes que tu boca yo la he dado por buena bien así sea con el permiso de ustedes y la diana del grupo ¡Abranquemos el cariño ranchero! ¡Abranquemos el cariño ranchero! En esta tarde, al lado del Gine en cuanto le quiero dar esta exposición para hacer el abanado, mi hermano. Ahí que aprovechar la primera, en la primera que tenemos oportunidad, mi hermano. ¡Fuerta! ¡Aquí está la salida! ¡Lo llaman Código Rojo! ¡Se va en la salida! ¡Hasta en peligro! ¡El General Zodio! ¡Aquí tenemos, mi hermano! ¡Aquí tenemos, mi hermano! ¡Aprovechemos las primeras de cambio! ¡Buscando a los granos, patas del pichátano! ¡Esto está en peligro! ¡En las primeras de cambio, mi hermano! ¡Fuerta! ¡Aquí está la jugada! ¡Aguantamos, soportando el pichátano! ¡Baya jugada! ¡Aquí está, mi hijo! ¡Regale! ¡Sala deforga! ¡En las primeras de cambio! ¡Aquí está! ¡Fuerta! ¡En las primeras de nuevo, puño, puño ¡a! ¡Fuerta! ¡Fuerta! Saludos y pasiones mayores, que no se pierda en el pego, en Chontago, en la cuarta y donde quiera, ¿verdad? Saludos y pasiones mayores, que no se pierda en la cuarta y donde quiera, ¿verdad? Saludos y pasiones mayores, que no se pierda en la cuarta y donde quiera, ¿verdad? El recorrido, que no se pierda en el pego, que no se pierda en la cuarta y donde quiera, ¿verdad? El Borreyes de Calixto ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos! 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 ¡Muchas heridas, mi señor! Esperando el momento preciso, ¡Muchas a mostrar! ¡Muchas a ver! ¡Ahí lo tenemos! ¡Hago el rato y la vuelta! ¡Se va el cristalito! ¡Échale una mano, mi hermano! Se acabó una caja de botellas y nomás nos salió la doncella, mi hermano. Se acabaron las charolas. ¡Ahí está, mi hermano, la voz de jinete! ¡No busques ser todo perfecto! ¡Muchas heridas, mi hermano! ¡Muchas heridas, mi hermano! ¡Hay que salir espectacular! ¡No pueden aguantarnos a la mano! ¡Sigue el caloneo, sigue la batalla! ¡Lleguen la fuerza, un aplauso! ¡Muchas heridas, mi hermano! ¡Ay, esa herida, mi hermano! ¡No pueden dejar de la vida! ¡Sigue la batalla, mi hermano! ¡Venga la su calcero! ¡Ay, esa herida, la espera, muchachos! ¡Ay, esa herida, la destrucción! ¡Y así se baja! ¿Dónde está Chicoco? ¡Véngase, haciendo el ruedo, haciendo el quite! ¡Y llevándose la quede en esta tarde! ¡Véngase, Quique Solózano! ¡Véngase, Chicoco! ¡Regálame la fuerte, ese aplauso! ¡Vaya, mi hermano! ¡Vaya, mi hermano! ¡Vaya, mi hermano! ¡Vaya, mi hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está?